Araceli Arambula es una de las actrices y cantantes más guapas de nuestro país, por lo que no es una sorpresa que Televisa haya buscado a Araceli para que participe en el nuevo reality show que están planeando. La televisora está próxima a sacar una nueva versión del programa Mira quien baila, la cual estará a cargo del aclamado productor Reinaldo López. Los ejecutivos de Televisa se han acercado a Araceli con la propuesta de que la también cantante forme parte del programa, sin embargo, la actriz ha establecido algunas condiciones que tendrán que cumplir si quieren verla en la pista de baile. Dentro de las demandas de Araceli se encuentran el trabajar solo de lunes a viernes, lo cual difiere del formato tradicional de un reality show, en el que los participantes se aíslan durante un periodo de tiempo. Aunado a esto, Araceli habría solicitado que durante el programa no se hiciera mención alguna de Luis Miguel, quien es el padre de sus hijos, así como un sueldo millonario, las cuales son condiciones que la presentadora tuvo durante su participación en Masterchef Latino. Además de Araceli, los nombres de Julián Álvarez, Pachi Manterola, Pablo Montero, Cristian Nodal y las horóscopos de Durango son algunos de los posibles participantes que podría tener el programa.